Uno siempre en un libro saca cosas muy íntimas y las pone a disposición del lector. Y el lector hace su lección. Se llama Enhebrando la Vida. En realidad mi primer nombre fue Vivencias y después lo cambiamos Enhebrando la Vida. ¿Por qué? Porque va enhebrando cada uno de los momentos que a mí me tocó vivir cuando lo empecé a escribir. Ajá. Problemas de salud de mi hijo, problemas de salud mío. Pero después empecé a escribir sobre otros temas que conocía muy bien porque estaba en una escuela, fui directora a 14 años y entonces uno escucha a los padres, escucha a los alumnos, escucha a los profesores, escucha a mucha gente y eso lo hace crecer a uno. Este libro, Enhebrando la Vida, más allá de ser un libro que cuenta cosas sucedidas, también cuenta sobre diferentes temas, sobre la docencia, sobre los gobernantes, sobre el amor y los colores, sobre por qué pasan las cosas tan vertiginosamente, por qué uno hace esas elecciones de vida y por qué es importante vivir. Dice que también puede ser un tipo de libro de autoayuda, porque como yo hablo de cosas que me pasaron muy íntimas y hablo de ciertos temas que conozco, no como psicóloga, pero que conozco mucho, y entonces eso permite que a lo mejor la persona que lea se siente identificada con eso. Ah, pero eso es lo que me pasó a mí. Y yo no es que le dé la solución mágica, solamente le doy a conocer lo que a mí me hizo bien. Y a mí me hizo muy bien el acercarme más a Dios y de poner las cosas en manos de Dios, porque creo que uno siempre, en cada uno de nosotros, uno cree en alguien superior. Cada uno lo llama a su maní. Sí, la Biblioteca Popular Sarmiento inaugura así la presentación del libro de Laíra Álvarez, junto con este mes de la mujer, que lo llamamos al mes de marzo, mes de la mujer y también de la memoria. Entonces comenzamos con la presentación del libro de Laíra, que ya era una cuenta pendiente desde el año pasado. Exactamente. Ella como que va a inaugurar uno de los, el primer evento de toda una serie de eventos que vamos a tener este año, en el marco de los 95 años de la biblioteca. Así que Laíra, mirá, estás ocupando. Un privilegio, la verdad que es un privilegio.